Vamos a un par de animalicos y los mezclamos y dijimos Bueno, es que no sé, os voy a explicar El último disco va sobre animales Se llama Zoologic Pero precisamente no están encerrados O sea, están por ahí, por ahí corriendo por la medilla Así que tened cuidado Que a lo mejor os encontréis con alguno Bueno, esta canción se llama Snake Dry Porque tiene mezcla de serpiente, mezcla de cocodrilo Así que yo creo que esta canción Os va a gustar si dais palmas y nos intentáis acompañar un poquito, ¿vale? Es muy divertido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!